Puras cumbias venenosas El veneno de la cumbia Desde San Luis Potosí, México DJ Saks El veneno de la cumbia Cumbia venenosa La mera vena de las cumbias Esto es el ritmo que envenenó Siente el veneno correr en tus venas El veneno de la cumbia Este es el ritmo que envenena Esto es pura cumbia venenosa El veneno de la cumbia El veneno de la cumbia Gracias.